Más cerraja fresca que acaba de llover Hola y muy buenas a todos y todas Voy a ponerla por aquí A ver Que no veo A ver que no veo Muy bien Empezamos A ver No veo yo la cámara Ahora Vamos a hablar de regreso de los socios a con Un regreso que parece Que hace que las aguas Vuelvan a su cauce Efectivamente Muchos socios A través de la petición de los propios socios De diferentes asociaciones Han pedido el ingreso a con El ingreso a con ESP Y de ahí pues A lo que sería pues La de siempre ¿Qué ha ocurrido? Pues mirad Lo que ha ocurrido es Veréis Yo he podido asistir Personalmente he estado en un par de concursos Un regional y un local Y en uno de ellos Vi Os voy a contar lo que ocurrió Vi que había En los stands de ventas Había un criador Que había sido campeón del mundo Con pájaros de color Con canarios En este caso con canarios Negro, amarillo, intensos Y nevados Yo miré allí también los pájaros Había gente también Observándolos Tenían unas estrías Una interestría en el dorso Bastante ancha Y el criador decía Que era sin Que lo había conseguido Seleccionando pájaros Sin meter el mosaico Y aparte que lo estaba demostrando Con las planillas Con los documentos Que tenía Como acreditando Que eran línea Eran hermanos De los que habían ganado En el campeonato de España Y en el campeonato del mundo El último celebrado Y claro ¿Qué ocurría? Que resulta que el último campeonato Eran campeones del mundo De Won Y al ser campeones del mundo De Won Estos criadores Que vendían sus pajaritos ahí Y esa línea de campeones De hermanos Y toda la línea Bien generada Pues en el precio Que le ponían ellos Pues parece ser Que tenían problemas Para vender los pájaros Y fíjate si tenían problemas Que el precio Le pregunté Yo y digo ¿Cómo están estos pájaros De venta? A ver ¿Qué precio tienen? Y dice Están a 30 euros Y yo me quedé así Y los que estábamos allí también Y estos son líneas De campeones del mundo 30 euros Dice Es que no podemos pedir más No nos los pagan Claro que no se los pagan Pero esto tiene dos motivos Uno es La inflación esta Que está haciendo Que la subida de precios Pues no podamos Comprar tanto como antes Otra La ley de bienestar animal Pero también hay otra más Y es el caché De la valoración De los pájaros Que van a concursar A una entidad O a otra Cuidado con esto Porque ese caché También hace Que se pierda valor No valor en cuanto A la calidad del pájaro Pero si valor En el sentido De que el criador Que tiene un caché Por ejemplo En UON Pues el comprador Que va a comprarle Ese pájaro Le pregunta Oye ¿Dónde has sido Tu campeón del mundo? O ¿Dónde pone la planilla Que tú Hayas sido acreditado Como campeón del mundo? Con estos pájaros Y como aparezca la palabra O la entidad UON Automáticamente te ofrecen Te ofrecen menos dinero Que si fuera De CON Yo me di cuenta En uno de esos Concursos que estuve Hace poco tiempo Que no podía vender El criador A pesar de que Había ganado Un campeonato Había ganado El campeonato de España Y el campeonato del mundo Con la línea De pájaros Negro, amarillo, intenso Y nevado Había ganado Los dos campeonatos Y tenía allí A todos los pájaros Que eran más o menos De la misma línea Había hermanos Del propio campeón del mundo Según decía el criador Pero El precio No podía No podía subirlo Incluso a 30 euros No se vendían Se vendían a cuenta gotas Si le apretabas un poco Se lo sacabas por 25 euros Cada pájaro Eso es precio de pajarería Tanto ir A campeonatos mundiales Para ahora venderlos A precio de pajarería Obviamente hay mucho que ver También con la subida de precios Generalizada De todo De toda la sociedad De todo lo que Necesitamos Tanto para pájaros Como para humanos Pero En el sentido De la valoración Del caché Del palmarés Que tiene ese criador Con lo que ha ganado El Nubón Con respecto a los de con Porque allí también había gente Con pájaros de con Y los estaba vendiendo más caros Siendo pájaros De sobre años Siendo pájaros más Viejos Los vendía más caros Y la gente se los compraba Que lo veía yo ¿Qué pasa aquí? Aquel que ha sido campeón recientemente Para venderlos Tiene que ponerlos más bajos Y el otro Teniendo una gama Parecida No era en negro o amarillo Era otro tipo de gama También en melánico Pero los vendía más caros Uno los vendía a 30 Y el otro Los estaba vendiendo a 50 euros Entonces ¿Qué está ocurriendo? Eso para que veáis Que no es lo mismo El palmarés Quita Que no me ve No es lo mismo El palmarés De un lado Que de otro Eso desvaloriza Dependiendo De donde estés Al parecer Los que compran Pájaros campeones Si son de UBON Les pagan menos Les pagan menos Que si son de CON Y no porque lo diga yo Sino porque lo he visto Es que lo he visto Digo Ostras ¿Qué pasa aquí? Pero si esos pájaros También son buenos Dice no Pero no es lo mismo Decían No es lo mismo el caché Pero si esos pájaros Sí Esos pájaros son una oportunidad Muy buena Para que Que la pueda comprar Barato Para luego Concursar con ellos en CON Obviamente Sí que había alguno Que se dio cuenta Y compró alguno Pero no No era La velocidad de De venta No era la misma Que el otro Que tenía Los pájaros de CON Que tenía Acreditación Y palmarés En CON Eso para que veáis La picia Que han hecho Con esto De la separación De las entidades mundiales Que ahora no ha servido Prácticamente para nada ¿Por qué? Muchos socios Se están volviendo a CON A petición Los presidentes A petición De sus socios Están solicitando La baja En UON Y el ingreso A través de CON España De CON ESP Mejor dicho Para volver A los campeonatos De CON Incluso el presidente De FOA El nuevo presidente De FOA Ha pedido la baja En UON Para volver A CON Asociaciones De otros sitios También han hecho Lo mismo Y todo por un calentón Que hubo En un momento dado Por un mal entendimiento Entre directivas españolas Y la directiva de CON Todos los socios Que han hecho ahora Dicen ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos ofrecen? No están ofreciendo nada Porque Sigues participando En esa entidad Algunos las están llamando Ya que esa entidad Es como un sucedáneo Porque Participas más barato Para empezar Tus inscripciones Son más baratos Que a lo mejor No tiene nada que ver La economía Pero sí que tiene que ver Al final Aunque diga la gente Que no Dice la calidad No tiene nada que ver Con el precio Es verdad Pero en la sociedad En la que estamos Como no tengas Un palmarés bueno Tus pájaros Pues muy campeones Del mundo que sean No los van a valorar Tú puedes poner El precio que tú quieras A tu pájaro Pero luego Los que vienen a comprártelo Van a decir No Antes de comprártelo Al de Uon Se lo compro al de Con Aunque sea más caro Y van y se lo compran Al de Con Se lo compran más caro Y a lo mejor El pájaro de Uon Era mejor Pero claro Aquí lo que manda Es el caché Y depende del caché Que hayas sacado Pues tus pájaros Te lo valorarán más O te lo valorarán menos Tú puedes ponerle El precio que quieras Pero al final El que lo valora Es el que lo compra Y ve Lo que tienes sacado Eso en cuanto a Onitología deportiva Nos referimos No en onitología convencional Pero es que Línea de campeones del mundo A 30 euros Que si le aprietas Te lo deja 25 Es un precio de pajarería Es un precio Así que Que gana Que es ese valor Tanto sacrificio Del criador Para llegar A ser Campeón Del mundo Y campeón de España Y que luego Te estén pagando El precio Que te estén pagando Por los pájaros Al mismo precio Que se los pagan A la pajarería Pues obviamente Ahí Hay mucho que decir Con esto de la división De entidades mundiales Ahora las aguas Vuelven a su cauce Mucha gente dice No, nos vamos a con Que dentro de un año Y algo Hay otro mundial En Talavera Y queremos estar COE vuelve a con FOA El presidente de FOA Los socios que tiene Ahí también Vuelven a con Otras asociaciones Están volviendo a con Y al final Pues Es lo que Lo que ha pasado Un calentón Que había al principio Estos directivos Que crearon Aprovecharon ese cabreo Para formar Su entidad aparte Pero A la hora de la verdad Los socios Se están viendo Perjudicados Y como se estaban Viendo perjudicados Os han dicho No, nos volvemos A la entidad principal Porque es donde Está la garantía Y donde hay un palmarés En el cual Te va a permitir Que en caso De que ganes algo Tus pájaros Sean mejor Valorados Habrá gente Que diga de todo Pero yo lo he visto Con mis propios ojos Lo que ha pasado En los criadores Que tenían pájaros Ganados En concursos De con Y los últimos Criadores Que ganaron Mundiales En UON Y con eso Ya lo dice todo La sociedad Es así Pueden ser pájaros Muy buenos Pero Aquí lo que manda Son los papeles Y si los papeles Dicen que estás En un lago O en otro Pues tu valor El valor que te van a pagar Va a ser diferente Con respecto De un lado A otro Y nada más Corto Porque me estoy quedando Sin batería Un saludo A cuidarse Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!